¡Hola Otakus! Como ya se anunciaba en el vídeo de mi asistencia a la Japan Weekend Madrid los días 19 de febrero, el sábado día 10 voy a hacer un directo que será a las 5 de la tarde y donde recorreremos los dos pabellones del IFEMA, que ahora serán el 12 y el 14, para ver todo el ambiente que hay en la Japan Weekend y cómo está distribuida este año. Y además acabaremos junto el concurso de cosplay para que podáis ver un poco y si tenemos suerte entrevistaremos a algún cosplayer. Y además estaré de 4 y media a 5 en la entrada del pabellón 12 para todo el que le apetezca venir a saludarme y así podamos conocernos. Y si no podéis ir ahora, no os preocupéis, paradme en cualquier momento que me veáis dando vueltas por la Japan. Así que ya sabéis Otakus, a todos los que podáis ir a la Japan Weekend Madrid allí os espero y a los que no os espero en el directo a las 5 para que me acompañéis por este recorrido. Nos vemos en la Japan Weekend. ¡Hasta pronto Otakus!